...vá la cancha el conjunto de Roberto Mariani las acciones del juego donde empataron 2 a 2 pero sin embargo la alegría se quedó en Boedo porque el título fue para los cuerditos que abren la cuenta a los 12 minutos con Guillermo Franco repetida la acción del 1 a 0 ante la chique de Irigoitía San Lorenzo demostró a lo largo de este campeonato la división reserva se cerró ayer pero corresponde a los preliminares del torneo clausura 96-97 decíamos San Lorenzo se destacó a través de la conducción de Roberto Mariani por la gran capacidad goleadora de sus hombres golazo de Villariño a los 5 minutos de la etapa final empata para los dirigidos por el brasileño Delem pero a los 26 minutos otra vez Franquito de tiro penal va a adelantar a los matadores en el marcador con bengalas y todo en la tribuna Poggi festejando desde que empezó el partido hasta el final el gol de Franco para el 2 a 1 un grito de gloria de los jóvenes de San Lorenzo donde se destaca por ejemplo el sobrino de Oscar Ruggeri Cristian Ruggeri pero otro gol sensacional de River lo hace Bruno Calabria el hijo del ex árbitro y entrenador de El Porvenir Bruno ya jugó en las juveniles de Peckerman y tiene un notable futuro River hizo los goles más lindos pero San Lorenzo con el empate se consagró campeón Vuelta Olímpica y gran celebración de la cicloneta los que consiguieron el éxito son chicos provenientes del seno de las inferiores del club creo que por primera vez en San Lorenzo se lleva a cabo un trabajo consciente un trabajo donde los chicos han tenido la oportunidad de demostrar esa ambición de gloria y sus condiciones técnicas le doy el ejemplo como son estos chicos de humilde Figueroa jugó más de 48 minutos en la primera división frente a Racing y automáticamente fue el primero que llegó al otro día para interiorizarse y tratar de estar entre los compañeros para poder llegar a esta final estoy muy contento por toda la gente que nos siguió que estuvo siempre con nosotros y bueno esto es para ellos sabíamos que hace muchísimo tiempo San Lorenzo no tenía una tercera campeón y por suerte se la pudimos dar nosotros Diego ¿qué se disfruta más? ¿un debut en primera? ¿un gol en primera? ¿o una vuelta olímpica con la tercera división? la dos cosas el debut en primera fue espectacular y dar la vuelta en la tercera también es muy importante salimos campeones porque nos pusimos en la cabeza todos de un principio esa meta de poder salir campeones día a día luchamos para esto y gracias a Dios se nos dio vos viste que en cada partido que nosotros jugamos pusimos el corazón pusimos pusimos todo a nosotros y bueno hoy se nos da la alegría de poder petejar bueno tenés todo para ser el ídolo de San Lorenzo por la manera que grita los goles sí es algo especial para mí porque siento siento a Dios conmigo siento que me apoya siento que está conmigo y pues cuando festejo le doy toda la gloria a él porque se la merece así que bueno ojalá sea como vos decís no de poder ser un ídolo acá en el club es lo que lo que uno quiere pero hay que ir despacio y ganándose un lugar en el equipo de la primera división ahí estaban los pibes de San Lorenzo lindo homenaje para ellos hoy arranca una nueva fecha